Música Hola soy su amiga Mita y hoy les voy a preparar una deliciosa natilla de cajeta Es una natilla fácil y rápido de preparar Que vamos a utilizar para nuestra natilla Vamos a utilizar 8 onzas de maicena con la que ocupamos para hacer los atoles de los bebés O bien 8 cucharadas sopera de maicena Un vaso de leche en el cual vamos a ocupar para disolver nuestra maicena Medio kilo de cajeta, que tipo de cajeta, la que sea de su agrado 3 cucharadas sopera de vainilla Litro y medio de leche, que tipo de leche, la que sea de su preferencia Vamos a utilizar un recipiente donde vamos a preparar nuestro dulce de cajeta Vamos a poner a calentar nuestra leche mientras disolvemos nuestra maicena Música 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 Aquí está disuelta la maicena, vamos a incorporar nuestra cajeta a la leche. Le vamos a mover para disolver la cajeta en la leche, ya que tengo disuelta mi cajeta lo que voy a hacer ahora es agregarle la maicena, sin dejar de moverle obviamente. Vamos a seguirle moviendo durante 15 minutos. Aquí ya transcurrieron los 15 minutos, voy a apagarle al fuego, ya está nuestra natilla. Y así es como queda mi natilla de cajeta. Voy a probar mi natilla. Deliciosa. Hasta la próxima su amigamita. Música Música Música